Ya, bueno, nos sabíamos que el método de Stover, el método de microemulsión, ya habíamos visto que el método de Stover es el método más utilizado, ven bien y escuchan, ¿no? ¿Alguien me puede confirmar eso, por favor? Sí, no hay problema. Aquí, si se dan cuenta, el método de Stover permite obtener partículas totalmente sólidas y con una superficie, digamos, lisa. Hay otro tipo de partículas dentro también de lo que son nanopartículas de dióxido y liso que se conocen como las nanopartículas mesoporosas. O sea, también se puede hacer sílica mesoporosa en, digamos, en micropartículas, pero en este caso vamos a estar interesados en lo que son nanopartículas mesoporosas de sílice, que se conocen muchas veces como MSN, que sería mesoporos, sílica, nanopartículas, o también como simplemente M sílice, ¿no? Bueno, que aquí solo quería decir que es sílice mesoporosa, no necesariamente puede ser en escala nano, sino que simplemente sea mesoporosa, pero, a ver, de manera general los dos son intercambiables también, ¿no? Para referirse a sílice mesoporosa. La sílice mesoporosa contiene poros con diámetros de entre 1 y 30 nanómetros, donde es posible almacenar moléculas de interés. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de esa sílice. Yo les había comentado que la sílice con la cual se trabaja para aplicaciones en biomedicina, tiene que ser la morfa, hasta porque la cristalina presenta un mayor grado de toxicidad que la morfa, ¿no? Que la morfa prácticamente no es tóxica. Y si se dan cuenta aquí en esta imagen, pues pueden ver como pequeños canales, que tal vez podría dar la impresión de que es una estructura cristalina, pero no. En este caso, estos representan este pequeño patrón que se ve aquí, pues, son los poros que tiene la nanopartícula de sílice. Ahora, debido a que tiene esos poros, es más eficiente, porque tiene más espacio donde almacenar, es más eficiente para almacenar moléculas que la sílice convencional. Y con sílice convencional me estoy refiriendo a estas de aquí, ¿no? Que tienen una superficie totalmente lisa, que no es muy rugosa. En el caso de las nanopartículas mesoporosas de sílice, pues sí, tienen unos poros con diámetros de entre 1 y 30 nanómetros. ¿Y cómo se forman estos? Pues, en general, se necesitan unas moléculas orgánicas que se autoorganicen de manera que ocupen el espacio que deberías, que va a dar más adelante, que va a ocupar el espacio que una vez retirado, forma a lo que son los poros. Bueno, el más conocido es el CTAB, que es un tensoactivo, es una molécula que, bueno, se organiza como si fuese una micela. Y entonces lo que está adentro, lo que queda por dentro de la micela, pues es la parte orgánica, la parte hidrofóbica, y por la superficie, pues de la micela al exterior, en contacto con la solución acuosa, pues va a quedar la parte hidrofílica, la cual casualmente tiene carga positiva. Y estas micelas en contacto con, digamos, una solución de teos que está en plena hidrólisis, como les había comentado, que este grupo tiende a tener carácter ácido y se carga negativamente, pues como se carga negativamente, se va a ver atraído hacia la superficie cargada positivamente de la micela, y se va a depositar alrededor. Entonces, aquí, de otra manera de ver, este es el CTAB, esta es su estructura química, es una sal de bromuro, y esta, cuando ya pasa una determinada concentración, que es la concentración crítica micelar, habíamos visto que es esa concentración a través de la cual, una vez que se alcanza y se pasa, las moléculas del tensoactivo, pues tienden a organizarse, se autoorganizan en micelas, en este caso, el CTAB, cuando pasa de una cierta concentración, en una determinada condición, pues se autoorganiza como una micela, pero no como una micela esférica, como una nanopartícula, se puede organizar como si fuese un tubo, entonces, es como si esta parte de acá que vieran, es el corte transversal, entonces, es como que se organiza de esa manera, son varias capitas del CTAB, autoorganizadas de esta manera, y también estas micelas, que ya son unas micelas cilíndricas, ya no son las esféricas típicas, pues se juntan entre ellas, se autoorganizan también, y a partir de esta autoorganización de estas micelas, van a servir como unos moldes. Entonces, ¿qué sucede? Que una vez que ya están estas micelas en la solución, se aplica el clásico y viejo conocido método, el método de Stover, es decir, agregar teos, el alcohol, una base, una solución acuosa, y la sílica va a crecer, la sílice va a crecer en la superficie, como les había comentado aquí, que se va a ver atraído, se va a depositar alrededor de la micela, o no necesariamente tiene que ser CTAB, hay otros surfactantes, a veces se utilizan también polímeros, se organiza alrededor de, pero no interviene, entonces crece la matriz de sílice, crece alrededor de la micela, y se forman estas estructuras, o sea, es como si fuese una estructura tipo core shell, en la que el core están las micelas cilíndricas, y bueno, en el exterior se encuentra el sílice. Entonces, una vez que se tiene esto, y bueno, crece el teos y así, pues se pueden obtener este tipo de nanopartículas, si te dan cuenta, es como que el interior tiene varios tubos. Ahora, después que se tiene ya esta estructura, donde está encapsulado de las micelas, viene una etapa de remoción de estas estructuras que son el molde, que puede ser a través de calcinación, es decir, una vez que se tiene esto, se manda una mufla, se sube hasta 600 grados por un determinado tiempo, y se quema toda la parte orgánica, y una vez que se quema, pues se libera puro CO2, y queda totalmente libre. Pero también hay otros métodos que emplean un lavado con etanol, y después se le agrega una solución ácida que también remueve los moldes orgánicos que se han utilizado. Entonces, aquí las micelas o el material orgánico que se coloca, simplemente es como si fuese un molde, para que después, una vez que se retire eso, queda un espacio vacío al interior. Entonces, es de esa manera en la que se forman las nanopartículas mesoporosas de sílice, utilizando siempre un molde. Bueno, aquí voy a ver un poquito más. Profesor, consulta. ¿A qué se debe que se formen esas estructuras tubulares, y ya no como una micela esférica? Ah, muy buena pregunta. Eso depende, si revisan un poco de lo que es este, ¿cómo se llama esta cosa? El capítulo de formación de micelas, de autoorganización de moléculas para que formen micelas, liposomas, vesículas, todo esto, hay un parámetro que relaciona el tamaño de la parte hidrofóbica con respecto a lo que es la parte hidrofílica, y si se dan cuenta, esto, a ver, todo esto de aquí, si me siguen con el mouse, con el puntero, se dibuja como si fuese un conito. A ver, esto es como si fuese la base del cono, y a través de aquí sale esto, y aquí una línea y otra línea, pues, ¿no? Entonces, los parámetros geométricos de qué tan largo sea esto con respecto a esto, también respecto a las propiedades del largo de la cadena, la parte hidrofóbica con respecto a la hidrofílica, se define un parámetro, que me parece que es la proporción de uno con respecto al otro, no me acuerdo exactamente de eso, ahora no lo tengo a la mano, pero dependiendo de qué valor tiene ese parámetro, determina de que se formen esferas, o que se formen estos tubitos. También hay otras estructuras menos conocidas, como, a ver, si han visto lo que son, o han escuchado lo que son las bicapas lipídicas, también tiene mucho que ver con eso, entonces, si quieres saber un poquito más a profundidad de a qué se debe que se formen estas estructuras tubulares, hay que ir un poquito a lo que son la parte de micelas, de estas estructuras coloidales, y tiene mucho que ver con el largo, el tamaño, cómo es la estructura del tensoactivo. A ver, si se dan cuenta, aquí es una cadena larga, aquí tiene nitrógeno, esto es CH, probablemente si hubiese sido hidrógeno, pues, no permite formar eso, pero, a ver, hay que ir un poquito a lo que son, es la parte de formación de micelas, para entender bien por qué se forma, pero es debido a que, yo he leído que tiene, por lo menos para que suceda esto, tiene que pasar una cierta concentración, y hay algunos que adicionan también algunas sales para inducir que se forman, o bueno, las sales la agregan para inducir que se autoorganicen así, no una vez que ya está como tubito, pueden estar dos tubitos separados, pero la adición de las sales hacen que se organicen aquí en este patrón hexagonal. ¿Otra duda? Ya, entonces, una vez que ya se han formado los moldes, se deposita la sílice, gracias al método de teos, que todo el mundo ya conoce hoy día, pues, se tienen ya estas estructuras con unos pueros internos, con unos pueros que van, como les había mencionado, entre 1 y 30 nanómetros. Creo que para decir que una estructura es mesoporosa, tiene que ir de 2 a 50 nanómetros, así que sí cumple lo que es, para llamarlo un material mesoporoso. Ahora, sobre este tipo de nanomartículos, pues, ahí se puede ver un buen control sobre lo que es el tamaño, puede valer desde 280, y me refiero con el tamaño de la propia partícula, hace unos 30 nanómetros, como ya he mencionado, que es el método de Stover, que también llega hasta más o menos 30 nanómetros, un poquito por debajo, y es un poco más difícil. Y también hay un buen control sobre lo que es el diámetro del poro. Se dan cuenta acá, estas imágenes, pues, pueden ver claramente que hay poritos ahí, o, bueno, hay cierta, hay un patrón que se interpreta como si son poros, y también acá hay unos 7, y es posible controlar eso, ese tamaño de poro, desde unos 30 hasta unos 5 nanómetros. Ahora, por ejemplo, ¿por qué sería importante tener uno de 30 nanómetros? Porque probablemente la molécula que se quiera cargar es muy grande como para ingresar dentro de un poro que tenga 5 nanómetros. Por ejemplo, proteínas grandes no podrían entrar dentro de estas 5, y se prefiere una de 30 nanómetros. Aquí ya no se podría usar el CTAB, sino aquí ya se prefiere emplear polímeros para que formen como, para que hagan el molde, ¿no?, una vez que se retira. Ahora, aquí no sé si menciona, pero por lo menos para aplicaciones en biomedicina no se prefiere tanto lo que es la calcinación, porque ya sí les había comentado, a veces cuando se lleva a la mufla, el hecho de calcinarlo, elevar las temperaturas, hace que, a ver, si se quedan totalmente secas, pues tienden a aglomerar. Entonces, para evitar eso, se prefiere siempre un tratamiento químico que no sea de elevada temperatura, aunque creo que cuando hacen el tratamiento con ácido clorhídrico, en medio ácido pues llegamos a unos 80 grados, más o menos, a ver si no me estoy equivocando, ¿no? También se puede tener estas partículas mesoporosas con distintas estructuras, o sea, hay distintos patrones con los cuales se pueden obtener patrones hexagonales, como estábamos viendo aquí, y cúbicos, hay concéntricos, hay distintas formas en las cuales se puede organizar los poros, claro, que va a depender de jugar con varios parámetros, como el tipo del template, qué tipo de precursor de sílice se está utilizando, pero en general, si se dan cuenta, es una técnica muy versátil que permite tener estructuras con distintos ordenamientos, ¿no? Y dependiendo de qué es lo que se pretende hacer con este tipo de partículas. Bueno, esto es con respecto a lo que es la parte de mesoporoso, porque es importante, pero también hay otra estructura muy interesante que son las nanopartículas huecas de sílice, que, a ver, normalmente se parte de una partícula orgánica, que en este caso, de este ejemplo que he cogido, es una partícula de poliestileno, y a través de un tratamiento químico adecuado, pues, se coloca, aquí se dan cuenta, se coloca una capita de un órgano silano, y una vez que ya tiene esta capita de órgano silano, de la misma manera que habíamos visto en modificación de quantum dots con óxido, dióxido de silicio, pues, se aplica lo que es el método de Stobber, se agrega teos y una solución acuosa, y se crece, se deposita una capa de sílice en la superficie de lo que es la partícula inicial de poliestireno. Después, esto se manda a calcinación, es decir, se quema, y ¿qué es lo que sucede? Como esto es una partícula orgánica, combustiona, se va como CO2 y al interior queda totalmente vacío. Es muy similar a lo que se estaba haciendo aquí, solo que en este caso se está trabajando con maicelas que tienen un orden de 4 nanómetros, con los polímeros también, que estarían como moldes, pues serían 30 nanómetros de diámetro, pero en este caso ya se está trabajando con otras partículas. y entonces, por ejemplo, en esta imagen se puede ver la imagen de nanopartículas poliméricas que también creo que son poliestireno, pero que en la superficie ya se colocó una pequeña capa de sílice. Si se dan cuenta, la superficie de estas partículas tiende a ser menos, un poquito más clara que el resto de la partícula, evidenciando que aquí es un poquito más evidente. bueno, si no les queda claro, pues vayan al artículo y ahí queda un poquito más claro. Después, esto se ha pasado también por un método de remoción que, a ver, si no me equivoco, ha sido calcinación y se pueden dar cuenta aquí que el interior es un poquito más claro que el exterior. Entonces, esto evidencia que hay una partícula huelca al interior. ¿Por qué? Porque habíamos visto que en micrografía, pues, para que una área de la micrografía salga un poquito más clara, quiere decir que deja pasar más los electrones, como el fondo, ¿no? No hay nada que le interrumpa y pasa. Entonces, como al medio, al interior, está totalmente hueco, pues, los electrones pasan con mucha mayor facilidad, solo tendrían la resistencia de lo que es la cascarita. Pero aquí, si ya tienen una mayor resistencia, imagínense como si tienen una pelota hueca, pues, ¿no? Una pelota hueca, mirándola desde arriba, entonces, el electrón que pase por el medio, por aquí, pues, va a tener menor resistencia. En cambio, si pasa por los bordes, va a tener que viajar por una mayor cantidad del material, y por eso es que sale un poco más oscuro. En todo caso, hay imágenes un poquito más impactantes de este fenómeno, pero sí, claramente se ve que al interior habría una especie de hueco, ¿no? Tal vez se podría confundir también con una partícula tipo Korshell, pero aquí estamos viendo que este era el Korshell y es distinto a esta partícula de aquí, a esta estructura. Ahora, como tienen el interior hueco, yo les había mencionado inicialmente que las partículas de dióxido de silicio, pues, debido a que tienen una mayor área, pues, pueden almacenar más moléculas en la superficie. Ahora, cuando se hace una partícula mesoporosa, pues, ya pueden ponerse dentro de lo que son los huecos, entonces eso aumenta todavía mucho más lo que es la capacidad de carga, se pueden cargar más moléculas biactivas, pero ya cuando se tiene una partícula hueca, pues, se tiene una muchísima mayor capacidad, porque ya no solo depende de la superficie, de la superficie externa o de los poros, sino que el interior está totalmente hueco como para ser llenado con una molécula de interés, y en este caso el sílice, pues, ya entraría, cumpliría un papel de proteger a la carga interior que está llevando, ahora sí, entonces como mencionado, tiene una capacidad de carga elevada, entonces es una de las ventajas de trabajar con nanopartículas huecas de dióxido de silicio, hay algunos trabajos que por ejemplo colocan al interior de la nanopartícula de dióxido de silicio nanopartículas de oro, por ejemplo, pero claro, el oro debió estar aquí previamente antes de que se coloque el sílice, ¿no? puede ser una partícula de oro, digamos, y en la superficie se colocó el poliestireno o el polímero, entonces al centro tienes oro, poliestireno, y después colocas el óxido de silicio. Si se quema todo el poliestireno, pues va a quedar como una pepita de oro encerrada en una cápsula de sílice, entonces hay muchos trabajos que también parten de esa idea de colocar dentro de la cápsula de la nanopartícula hueca otras nanopartículas, pero ya no está en contacto íntimo con la fase de sílice como podría ser en una estructura tipo core shell, ¿no? que donde termina, donde son los límites de una partícula comienza la fase de sílice, en este caso, bueno, tiene unas ciertas ventajas, entonces esos serían básicamente los tipos de nanopartículas de óxido de silicio con los cuales más se trabaja, ¿no? unas nanopartículas que tienen una superficie lisa, pueden ser las nanopartículas mesoporosas con los poritos donde se puede almacenar algunas sustancias bioactivas, y también se trabaja con lo que son las nanopartículas huecas de dióxido de silicio. Ahora, claramente para hacer modificaciones de biomedicina, pues, hay que hacer una correcta modificación de superficie, volviendo a lo que es el capítulo dos, no, el tres del curso, pues, ahí vimos todo lo que son los tipos de modificación, las estrategias, bueno, no son todas, sino las más importantes, las más relevantes, las que probablemente se encuentren con a más detalle. Esta imagen me pareció súper interesante, pueden revisarlas en el trabajo de Biyu, que también tiene gráficas similares para lo que es óxido de hierro, para partículas metálicas y para quantum dots, pero, a ver, el método usual con el que se va a partir para hacer modificación de dióxido de silicio es colocar un órgano silano, es decir, se tiene una molécula muy similar a lo que es el teos, que también ya habíamos visto, y en vez de un CH3 puede ser un grupo amina, un grupo tiol, un grupo carboxilo, algún grupo funcional orgánico que permita continuar a hacer la modificación o enlazar alguna molécula biactiva que permita el direccionamiento o el cargado de un fármaco, no se puede hacer un enlace que sea responsivo al PH, entonces ese tipo de cosas, y de manera general una vez que ya se tiene la nanopartícula de dióxido de silicio en cualquiera de las estructuras, superficie lisa, mesoporosa, hueca, después se coloca un organosilano, que también vendrá por reacciones similares que es la hidrólisis y después la condensación, pero la condensación va a ser con respecto a la superficie, entonces eso puede dejar en la superficie grupos tiol, grupos amino, estos grupos, por ejemplo, se puede dejar el bromuro o el cloruro que permite hacer polimerización radicalada, bueno, aquí hay un resumen bien interesante de qué cosas se puede, cómo se puede jugar con la superficie dependiendo qué es lo que se quiere colocar en la superficie y qué reactivos se necesitan, ¿no? A ver, a modo de ejemplo, pues, aquí se tiene un trabajo en el cual se está trabajando con unas partículas que se llama Sebas Shell, que esto si bien está reportado en un artículo, está siendo desarrollado por una empresa también farmacéutica, y consiste en nanopartículas de dióxido de silicio que en la superficie han sido depositadas una pequeña capa de oro y en este caso se está utilizando la terapia fototérmica, es decir, irradiar con un con un haz de luz de una determinada frecuencia para que este produzca calor, entonces, es la terapia fototérmica, pero, a ver, ¿qué ventajas tendría que trabajar esto con respecto a una partícula totalmente sólida de oro? A ver, y aquí es algo que tiene más que ver con lo que es este gasto de recursos, porque se podría tener una partícula de oro, aunque la partícula de oro para terapia fototérmica me parece que no puede ser la esférica, sino tiene que ser la que tiene unas configuraciones especiales, pero, si esto fuese una partícula totalmente sólida de oro, se dan cuenta que la radiación solo va a interactuar con la superficie, entonces, se estaría gastando material en el relleno de oro, la parte interna de oro, que no va a servir para producir el efecto deseado, entonces, en vez de estar gastando, por ejemplo, el oro para llenar el interior de esta partícula, pues, simplemente se deposita en la superficie, y también funciona como si fuese una partícula de oro sólida, entonces, muchas veces el dióxido de silicio sirve como una estructura a donde fijar otros nanomateriales o otros materiales que sí tienen una funcionalidad más allá de lo que es simplemente ser un soporte, en este caso, las partículas se bashell, pues, se colocan sobre la superficie, con ultrasonido, se llegan a unas capas más internas, en general, esto es para el tratamiento de glándulas sebáceas, se irradia con la luz ultravioleta, la luz, el infrarrojo, y esto genera calor para hacer el tratamiento de acné, entonces, es un material que se pretende utilizar para tratamiento de acné por terapia fototérmica, y creo que ya habíamos visto, ya había mencionado que la terapia fototérmica se utiliza para este tratamiento de acné, pero en este caso, es interesante que, debido a que habíamos mencionado que este es un material barato, permite abaratar costos, y esto es importante porque, a ver, para un trabajo de laboratorio, para preparar tu investigación, para tu tesis, o para publicar, pues, está bien, ¿no? Pero si esto ya se quiere llevar a la escala industrial, pues, ya habría que considerar que gastar la mínima cantidad posible de oro, porque el oro es caro. Ahora, este trabajo, por ejemplo, me pareció súper interesante porque incorpora dentro de un solo trabajo muchas cosas que ya hemos visto anteriormente y que vimos hoy día, pues, no se trata de una nanopartícula, perdón, antes de entrar con esto, ¿hay alguna duda respecto a las nanopartículas mesoporosas, a las partículas huecas, a la modificación y a esta partícula que existía? ¿Cuálchel? Sí. ¿Te refieres a que, por ejemplo, esta hueca, si es que se puede romper, digamos, incrementando la temperatura? ¿Te refieres a que, no existe algo así como una temperatura, una temperatura de quiebre de la partícula hueca, pero, a ver, si recuerdas, las primeras diapositivas, pues, es un material con alta estabilidad térmica, entonces, simplemente calentándolo, pues, no creo que sea suficiente como para, como para quebrar una partícula hueca. Ahora, lo que sí he visto es que, a ver, hay formas de quebrar estas partículas, porque, a ver, acá no lo he mostrado, pero, yo he visto micrografías en que, por ejemplo, se tienen, y creo que son las micrografías SEM, porque aquí el TEM, pues, es una proyección, pero en el SEM se puede ver más o menos morfología, ¿no? Entonces, se ve la partícula esférica sólida, y también hay unas micrografías en las cuales se pueden ver como si partieses una, imagínate que partes una naranja por la mitad y te comes lo del centro, entonces, se puede ver toda esa partecita, todo ese espacio cóncavo, todo eso de ahí, y se puede apreciar claramente que se han quebrado también, ahora, eso dependería mucho del espesor de la partícula hueca, entonces, yo preparé esa partícula también, me acuerdo, esa que tenía hueca, por eso es que te digo que sí he visto la micrografía, porque yo he trabajado con eso, y me parece que se quebraron, porque el espesor de la cascarita, digamos, que forma esto, imagínense que fuese una cascarita de huevo, era muy débil, o no se había formado, no eran unos enlaces tan fuertes, no habría muchos enlaces entre una parte, una cara de la cascarita con la otra, y cuando yo preparé por lo menos la, para microscopía, yo siempre le meto ultrasonido, pero el de punta, el que es un poquito más energético, entonces me parece que eso favoreció el rompimiento de la nanopartícula hueca, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, una temperatura, elevar la temperatura no permitiría quebrar una nanopartícula hueca, pero sí probablemente la utilización de ondas de ultrasonido, porque no está, aquí no se está trabajando con un material denso, no es un material totalmente denso, es un material como una cascarita, entonces a mí me parece que si se pretende quebrar, pues va a depender mucho del espesor, de qué tantos enlaces se han formado entre los átomos de silicio, óxido y oxígeno y silicio, y creo que sí, sí hay maneras de hacer ese quiebre, y me parece que sí, que sí hay artículos que trabajan con eso, de encapsular el fármaco al interior, y después este, quebrarlo de alguna manera para que salga, obviamente si esto está totalmente hueco, este artículo solo mostró cómo hacer este, cómo hacer nanopartículas huecas, pero a ver, si está hueco y la cascarita es totalmente compacta, ¿cómo metes algo adentro? Eso, vamos a ver una solución para eso más adelante, ¿te quedó claro ahí alguna duda o no sé, o tú, hay algún, o si has visto que hay alguna manera de que el sílice se quiebre con aumentar la temperatura o solo fue una curiosidad para caracterizar que se quemen o que abran la partícula? No, 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 la temperatura, si ya está formada la temperatura, la partícula hueca, creo que no, ahora, no sé si tal vez al aumentar la temperatura, digamos que el interior, digamos, se expande, pero el aumento de la temperatura y eso permite que se quiebre la partícula, podría ser, no, no es una mala idea, pero creo que dependería del polímero, en fin, otra, ¿alguna otra duda? Bueno, si nadie otra duda continuamos con esto, entonces, en este caso sí se tiene una partícula mesoporosa que está encapsulada dentro de un fosfolípido para liberación de fármaco dependiente del pH, entonces aquí vamos a ver nanopartícula mesoporosa, fosfolípidos y polímeros responsivos al pH. En este trabajo lo que ellos han hecho es encapsular trióxido de arsénico, que ven aquí, es este, este fármaco que se vende normalmente, es para tratamiento de cáncer también, solo que, a ver, creo que todos más o menos sabemos que los compuestos de arsénico son tóxicos y debido a esa toxicidad es que también se utiliza para el tratamiento de cáncer. Lo que hicieron en este trabajo fue primero sintetizar una nanopartícula mesoporosa, la misma manera que vemos aquí y creo que también partieron de CTAB, usaron el mismo procedimiento, aquí ellos sí para retirar el molde pues utilizaron una solución ácida y una vez que ya se tiene la partícula mesoporosa con los poritos adecuados pues se cargó el átomo que sería el trióxido arsénico y ven que se deposita sobre los poros y queda al interior. Una vez que ya se tiene el átomo encapsulado en la partícula mesoporosa pues modificaron la superficie con poliácido acrílico que es este polímero de aquí y una vez que ya se tiene esta estructura de fármaco encapsulado sílica mesoporosa con polímero en la superficie pues esto lo colocaron en una solución con un con fosfolípidos y utilizaron aquí el método de la hidratación del film esto lo vimos en miselas también el método de hidratación con film si les interesa volver a ver cómo sucede eso y lograron todo este material encapsularlo dentro de un fosfolípido entonces ven que es fármaco dentro de una partícula mesoporosa en el cual los poros en la superficie se encuentra el poliácido acrílico y todo eso metido dentro de un fosfolípido los amarillitos podrían que son las partes hidrofílicas y estas cadenas moraditas pues serían las hidrofóbicas por eso es que las hidrofílicas pues están al exterior y al mismo tiempo como esta parte es hidrofílica pues tiene afinidad por el agua también el poliácido ospártico tienen afinidad por el agua es por eso que tienen afinidad entre ellos también y aquí pueden ver que esta es la microscopía de la imagen de la partícula mesoporosa también ven estas estructuras así como rayitas que representarían los poros que también estábamos viendo este tipo de poritos incluso creo que aquí no está pero es este tipo de poros la misma estructura entonces obtuvieron primero sus nanopartículas mesoporosas y después cuando se le encapsula con el fosfolípido pues aquí ya se ve un poquito más claro y es más oscuro el fosfolípido porque es más claro porque es un material orgánico que deja pasar mucho mejor lo que son los electrones para formar la imagen de microscopía ahora en la superficie ellos colocaron este esta este péptido me parece que sí es un péptido que también tiene afinidad por por algunos receptores que se encuentran en en tejido de una enfermedad que se llama el glioma que es un tipo de cáncer de cerebro entonces la idea de este tipo de nanomateriales es que tienen un tamaño si nos vamos por aquí tiene un tamaño de aproximadamente 141 nanómetros la partícula simplemente la mesoporosa pues tenía 128 y a medida que se hace la modificación pues aumenta el tamaño de la partícula los nanomateriales con este tipo de escala tienen una ventaja porque si están bien construidos pueden llegar hacia lo que es el cerebro llegar a la vascularización de lo que es el cerebro no es tan sencillo porque tienen unos filtros digamos más rigurosos para que entre algo para que algo llegue a lo que es el cerebro entonces muchas veces hacer un tratamiento farmacológico a enfermedades del cerebro es un poco complicado por el mismo por la misma rigurosidad que tiene la estructura biológica del cerebro entonces se ha propuesto que los nanomateriales con un tamaño pequeño como 141 a mí me parece que es adecuado como para hacer este tipo de cosas es un material un nanomaterial para aplicaciones biomédicas que tiene 141 es totalmente aceptable entonces debido a que tiene estas proteínas adecuadas con el receptor pues la idea es que llegue transportada a través de lo que es el direccionamiento pasivo y se concentre con el direccionamiento activo y una vez que ingrese ya que va a estar adherido a los receptores pues ingresa y al interior pues ya va a liberar el fármaco ¿qué se vio en estos estudios? pues bueno aquí están por ejemplo se probó la liberación simplemente del fármaco encapsulado en la partícula mesoporosa a distintos pH por ejemplo este es el amarillo el naranja verde y azul bueno esto de aquí y se ve que por ejemplo el azul que es al pH al pH menor es decir que se encuentra en un ambiente con una mayor concentración de iones hidróneo pues libera mucho más fármaco pero en este caso si nos estamos dando cuenta a ver en las primeras horas pues ya está liberando bastante entonces la idea de un nanomaterial para liberación contra el área de fármaco es que libere el fármaco de una manera continua y no que al principio libere tanto eso no es muy ventajoso aquí con lo que lo de arriba pues está simplemente comparando con el fármaco en solución que no está encapsulado ahora una vez que ya se coloca por ejemplo el mismo sistema mesoporoso ya con el con el polímero con el poliácido aspartico y con los liposomas pues ya se ve que al inicio ya no es tan tan brutal el incremento de la liberación del fármaco entonces es como que el sistema está reteniendo la liberación del fármaco y haciéndolo un poco más constante a través del tiempo aquí lo que se ve también es que por ejemplo que a medida que el ph disminuye pues aumenta también lo que es la liberación del fármaco y esto que ventajas tendría que por ejemplo si es que está viajando dentro del torrente sanguíneo pues que tiene un ph de aproximadamente 7.4 que sería el naranja pues la liberación es la mínima posible pero una vez que ingresa a una célula enferma que puede ser la inflamada o en este caso la cancerígena pues ya habíamos ya les había comentado que el ambiente es ligeramente más ácido que tiene un ph de alrededor de 6 6.5 5.5 entonces eso permitiría que el fármaco se libere de manera preferencial cuando se llega a un tejido canceroso entonces eso representa una ventaja de que asegura que el fármaco no se va a liberar o va a tener una liberación mínima tejidos en los cuales no debe liberarse y una vez que ya recién llegue al punto en el cual se debe liberar pues ahí recién se libera con una mayor una tasa de liberación superior el otro que también hicieron que pareció muy importante y esto lo hablé también en algún momento es que midieron el tamaño de la partícula por DLS y por ejemplo cuando se tiene simplemente la partícula mesoporosa pues las primeras horas como que tiene un tamaño similar pero a medida que pasa el tiempo pues aumenta el tamaño porque está entrando a procesos de agregación pero cuando se tiene encapsulada en un fosfolípido con con esa molécula de direccionamiento pues el tamaño no aumenta mucho entonces también se está asegurando la estabilidad cualidad del sistema y lo otro que hicieron fue comparar por ejemplo el crecimiento como un tumor como midieron el tumor esto me parece que fueron en ratas también a ver una rata que simplemente le inyectaron solución salina como un placebo pues el volumen del tumor llegó a este valor pero una vez que esa rata fue tratada con este nanosistema que estaba cargado con el ato pues el volumen del tumor no aumentó tanto en comparación con el control ahora en intermedio pues están otros nanosistemas que pueden tener o no la molécula de direccionamiento que no tenga el poliácido asparto el poliácido acrílico o que no esté encapsulado en el en el fosfolípido pero de aquí se puede ver fácilmente que presenta muchas ventajas el trabajar con entrega de fármacos utilizando un nanosistema mesoporoso de sílica y aquí lo que también lo que estábamos viendo es que hay una la liberación depende mucho del pH entonces eso se debe a que se tiene el poliácido acrílico como tiene estos grupos pH dependiendo del pH que se encuentre pues van a estar la cantidad de grupos disociados va a variar dependiendo del pH entonces eso va a tener un efecto en permitir o no la liberación del fármaco ahora con respecto a lo que son nanopartículas mesoporosas huecas pues sí habíamos visto en este caso que se tienen nanopartículas huecas pero ¿cómo se hace para cargar eso? si es que está totalmente sólido pues la respuesta es tener una nanopartícula que sea hueca pero que tenga poros también es decir que sea mesoporosa la cáscara sea mesoporosa pero el interior sea hueco y acá hay algo muy muy interesante que por ejemplo en este trabajo se utilizó con nanopartículas mesoporosas huecas de sílice para liberación de fármaco aquí lo que hicieron primero o lo que se hizo aquí fue preparar una nanopartícula de sílice modificada con con grupos amino en la superficie después utilizando CTAB para que se formen estas estructuras tubulares en la superficie aquí esta nanopartícula la inicial la que digamos que es la sólida la de superficie lisa se preparó por el método STOBER después se colocó al medio de reacción CTAB para que formen estas estructuras micelares cilíndricas en la superficie y después se agregó nuevamente teos y que se tiene que a ver que al interior está la partícula sólida de óxido de silicio y en la superficie está la partícula bueno la fase mesoporosa de sílice todavía con los con el molde pues no que sería el CTAB ahora acá hay algo muy interesante en la sílice el dióxido de silicio si bien se les había comentado inicialmente que tiene una alta estabilidad química en este caso me estoy me estoy refiriendo a que tiene una alta estabilidad química en medio fisiológico es decir un pH 7 7.4 6.5 en caso de tumores más allá de eso incluso es también estable en soluciones que tengan un pH muy bajo como un pH de tipo 2 o 3 o cosas por ahí pero y también les había mencionado que tiene una baja bioderabilidad porque también se puede disolver a propósito esta es una suspensión de nanopartículas de dióxido de silicio por si no lo mencioné en su momento pero a medida de que aumenta el pH de la suspensión en la cual está la nanopartícula de dióxido de silicio pues tiende a aumentar la tasa a la cual se disuelven entonces la disolución del dióxido de silicio depende mucho del pH entonces un método que se utiliza bastante para disolver dióxido de silicio es colocarlo en una solución concentrada de hidróxido de sodio probablemente esto no sé si les suene nuevo pero tal vez si les puede si se han escuchado el hecho de que por ejemplo que no se guarda una solución básica en un recipiente de vidrio o si se han percatado alguna vez trabajando con pastillitas estas pastillitas de hidróxido de sodio o alguna base como carbonato se van a dar cuenta que siempre están almacenadas en envases de plástico no se puede almacenar en envases de vidrio porque como es tiene una concentración elevada de iones OH- eso disuelve el vidrio que está formado básicamente de dióxido de silicio entonces aplicando esa disolución preferencial de acuerdo al pH lo que hicieron los autores es colocar esta partícula que tiene un interior sólido y una superficie mesoporosa en una disolución básica aquí creo que no lo coloqué tiene una mayor tendencia a la disolución que bueno acá está mal esto debió ser sílice no cometen el mismo error la sílice en nanopartículas sólidas tiene una mayor tendencia a la disolución que la fase mesoporosa pero esto ocurre en solución básica entonces aquí lo que ellos han hecho por ejemplo es pasarlo con carbonato de sodio entonces es una solución básica y yo no sabía esto la sílice tiene la sílice sólida tiene una mayor tendencia que la mesoporosa eso debido a la proporción de los grupos hidroxilo y enlaces silica perdón silicio oxígeno silicio entonces controlando adecuadamente el medio de solución y el tiempo también porque me parece que lo han dejado solo por dos horas se remueve la parte interior de sílice y solo queda en la superficie pues la sílice mesoporosa que tiene una mayor resistencia a la disolución después removieron lo que son las micelas es decir las moldes y finalmente se obtiene esta estructura muy elegante que puede ser una partícula hueca pero que todavía tiene unos poros al interior y después ya son métodos que ya un poquito más conocidos por nosotros que por ejemplo en la superficie lo colocaron esta que es la la transferrina que es una proteína que transporta el hierro algunas células cancerígenas pues también tienen receptores sobreexpresados que para este tipo de moléculas para este tipo de proteínas debido a que bueno como están creciendo abruptamente pues necesitan consumir más hierro entonces están mucho más deseosas de interactuar con este tipo de proteínas y ya al dejarlo en una solución del fármaco que en este caso han trabajado con sorafenib que es un fármaco me parece que este es para cáncer también que tiene una toxicidad muy elevada y no se puede inyectar fácilmente por quimioterapia justamente por eso entonces para disminuir estos efectos adversos es que se encapsula dentro de un nanomaterial como puede ser la sílica mesopurosa hueca el sorafenib es un antineoplásico y bueno entonces se tiene estas imágenes de microscopía donde se pueden ver dos fases claramente distintas el interior que es hueco y el exterior que ya es la sílice mesopurosa tienen tamaños homogéneos y toda esa nota se hicieron los test de liberación controlada y nada retiene también los fármacos con cuadraditos es con la transferrina en este caso la transferrina pues limita un poco la liberación ya que en este caso la transferrina al estar en la superficie pues actuaría como si fuese imagínense que es un bloque que bloquea los poritos entonces si bien el fármaco quisiera salir se va a encontrar con la transferrina que es una proteína grande como la mayoría de proteínas y no sale tan fácilmente como como el material que no tiene la transferrina en la superficie para ciertos casos pues es ventajoso que no salga tan rápido y hicieron los test también midiendo el volumen del material el volumen perdón del tumor del tumor en un ratón al cual se le aplicó este el el nanosistema con la transferrina y cargado con el fármaco entonces se vio que hay una disminución en el o sea el rojo es el de contrario que no se le da nada más allá de un placebo y se ve que el volumen del tumor pues aumenta si bien en todos los casos pero el aumento es menor cuando se ha tratado con este tipo de nanosistemas y ya para acabar pues hay un último ejemplo que me gustaría mostrar también que también va con respecto a lo que es este nanopartículas mesoporosas inicialmente lo que hemos visto era la nanopartícula mesoporosa con una liberación responsiva y se tiene como una responsiva al potencial redox solamente su utilizaron el nanopartícula mesoporosa utilizando CTAB y esto ¿verdad? y el organopartícula superficie siempre por la superficie con organosilano ¿se acuerdan que se ha dicho que la comunicación de superficie lo que casi se hace modificando un organosilano casi siempre o no siempre aquí me parece que también pasara que la patícula la única mesoporosa para la transferrina también utilizar un organosilano pero aquí lo que es más claro entonces dejan en la superficie un grupo amino le colocan esta partícula que es un hídrido no me acuerdo cómo se llama pero es un hídrido y esto lo que permite es que este amino ataca uno de estos grupos y deja al lado el grupo caoxilano se queda totalmente libre y aquí entra en escena este grupo que se llama la cistamina si la cistamina si alguien sabe exactamente el nombre me corrige casi lo interesante de esta molécula que en los exteriores tiene grupos amino al interior hay un doble enlace de sulfuro entonces si aquí ya está el grupo carboxilo que han hecho pues el conocido método de active el enlace para que se forme el enlace entre el carboxilo y la amina para formar el enlace amido o más conocido como el enlace peptídico también aquí COOH y que sería este y este COOH de aquí se forma el enlace peptídico con esta molécula de aquí y en el otro exterior que se está dejando se está dejando un grupo pero interior se está dejando un enlace disuficiente o sea dos enlaces unidos por un enlace y finalmente lo que es un polímero que es un polímero parece que este polímero natural o sea sería un polímero y como se tiene en el exterior el grupo amino utilizando nuevamente el conocido co de la forma del enlace peptídico y el ácido hialurónico porque también hay células que tienen en superficie un receptor para el ácido hialurónico entonces se tiene aquí la molécula que daría especificidad al mismo tiempo se dan cuenta es una también protección protege todo el sistema porque aquí lo ven como dos unidades pero recuerden que es el N es decir es un polímero pero una macromolénea también brinda lo que es la estabilidad coloidal y sobre todo como es una molécula grande sirve también como una barrera para los poros entonces lo que esté dentro va a ser difícil que salga porque se va a encontrar con la barrera del polímero lo que han hecho en este trabajo fue cargar el interior que es una partícula y adentro hay como tubitos que en realidad serían unos poros grandes que se forman en la estructura de aquí en un fármaco el fármaco la partícula serosa estaría el el y al único que está uniendo la partícula a través de varios en pero en especial el enlace disulfuro el enlace disulfírico perdón que entra dentro de la célula cancerígena ya que tiene el receptor para el polímero el acero único ingresa al interior y al interior hay una concentración elevada de esta molécula que es la glutatión que es una molécula que generalmente se encuentra más concentrada al interior de células que el medio fisiológico es decir cuando este nanomaterial viaje en el medio fisiológico pues va a mantener su integridad pero una vez que entre la glutatión como está en una mayor concentración va a hacer que estos enlaces disulfídicos se rompan entonces como se rompe este enlace el polímero que también estaba en la superficie se libera y una vez que se libera y se aparta de la proximidad del nanomaterial deja vía libre a que a través de los poros se libere el fármaco entonces ese es el enfoque que estos autores dieron para la liberación controlada de fármacos utilizando una partícula mesoporosa de sílice con un polímero que tenía un enlace responsivo a lo que es el potencial redox también porque hay una mayor facilidad para hacer la reducción y el quiebre de estos enlaces disulfídicos y bueno eso era lo que quería mostrar con respecto a lo que es nanopartículas de sílice en general si se dan cuenta por los ejemplos ellos sirven como estructura a través de la cual se colocan las moléculas o los materiales que si ya tienen una funcionalidad pero que es una estructura valiosa ya que tiene un ánimo y se permite distintas estructuras o sea pistas formas los poros los tamaños también que tiene esa capacidad que le va de ser cargada con moléculas activas bueno eso era lo que quería comentarles hoy con respecto al dióxido de silicio nanopartículado ¿alguna duda? bueno si no hay ninguna duda y les doy una última oportunidad creo que será todo sobre GXS les recomiendo como siempre ir al revisar las referencias iniciales a esta referencia de aquí una referencia en general esa pero hay otra referencia en la es histórica nada más no es necesario que la vean pero las otras sí son súper interesantes bueno si no hay más dudas pues la próxima clase y después estamos con las cuestiones Jesús ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ah ya no lo que pasa es que sí para hacer esta bueno a los dibujos que hay al final pues claro que todos los hacen con los dibujos de diseño clásico ¿no? Photoshop ¿no? ¿qué estoy hablando? esos programas que utilizan de diseño que la verdad que no es utilizarlos a ver algún programa ¿cómo se llama este programa que utilizan que se utiliza el Cheme Sketch pero ese es para química general ¿no? no conozco exactamente un programa para hacer dibujos o sea los dibujos que yo he hecho para Graphical Abstract pues o sea y digo hecho no es que yo los haya hecho sino que le paso la voz a mi pata que él sabe un poquito más de diseño que también es investigador y él normalmente lo hace no estoy seguro que exista un programa especial para hacer dibujos de de nanomateriales y me hubiera enterado antes eso ya creo que no existe uno así una curiosidad pero voy a ayudar si encuentro alguno pues paso la voz pero no sabemos o no sabemos alguno bueno como les estaba comentando pues la siguiente es la pregunta que yo veo y ahí arrancamos con el ciclo de las con el ciclo de las exposiciones la idea es que expongan un nanomaterial que tenga una aplicación en biomedicina pero tienen que traer algo que tal vez yo no haya explicado algo nuevo por eso es que les he pedido que sean nanomateriales que no vamos a